¡Suscríbete al canal! Es que abrió una cuenta de Instagram y empezó a desparramar información por todos lados. Bueno, con lo cual su abogado dijo, ¿sabes qué? No vamos a poder continuar. Te mando un besito. Lo tenemos al doctor Dragani en el móvil. Hola doctor, ¿cómo va? Carla, Rodrigo y todo el equipo, los saludamos. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Es esto que decimos? Abrió el Instagram y usted dijo, yo no puedo más con esto. ¿Cómo fue? Bueno, esa es una de las facetas por las cuales nosotros preferimos apartarnos de la defensa. A ver, convengamos lo siguiente. Nosotros delineamos un trabajo desde hace muchos meses donde sabíamos lo que iba a ocurrir, lo que iba a contestar la contraparte, qué acciones íbamos a iniciar y con qué herramientas iba a contrarrestar Claudio. Para todo esto estábamos preparados y se lo hicimos saber a Mariana. De hecho, consensuamos con Mariana los caminos a seguir procesalmente hablando y obtuvimos resultados muy buenos porque a partir de la interposición de determinadas acciones lo obligamos a Claudio a volver de Brasil, a someterse a hacer dos estudios y a partir de esas acciones también hemos logrado que se sentaran a conversar y a negociar. De hecho, hubo varios ofrecimientos que a Mariana no la terminaron de convencer, pero, por ejemplo, el patrimonio que estaba declarado, Claudio se sentó a decir bueno, esto es lo tuyo, te lo vamos a entregar. A pesar de eso, Mariana, por sugerencia nuestra, le dijimos mira, Mariana, podemos conciliar esta parte y la parte, digamos, el patrimonio oculto que nosotros venimos investigando desde hace tiempo, podemos seguir adelante y judicializarlo. A pesar de eso, bueno, Mariana no quiso conciliar y me parece razonable, pero después había que continuar con algunas acciones de una determinada manera y no las pudimos consensuar con Mariana. Sumado a esto, ella en forma unilateral y voluntaria abrió una cuenta de Instagram y empezó a expresar determinadas cuestiones que nosotros preferimos que sean debatidas en el ámbito jurisdiccional. Pero no solamente porque yo lo digo, sino porque además la jueza, la doctora Subillaga, a cargo del juzgado Civil 10, indicó que tenía que ser de ese modo. No se tenían que ventilar en la prensa ni en las redes sociales, pero sí en el ámbito jurisdiccional. Hacerlo de ese modo y de la forma que lo está haciendo Mariana, le resta credibilidad, según mi entender, y según lo que entiende también el equipo que trabaja con nosotros en el estudio, a las acciones que nosotros entablaron. Y esa fue la razón por la cual el fin de semana le comunicamos a Mariana que no íbamos a continuar con la representación. Justamente lo que yo le quería preguntar es cómo fue la cocina de esa renuncia. O sea, ella abre el Instagram, usted ve lo que está poniendo y ahí le avisa que va a renunciar o que renuncia. ¿Qué es primero de las dos cosas? No, hubo días previos que nosotros veníamos explicándole a Mariana los tiempos de la justicia, porque convengamos que en casos análogos como este conocemos mujeres que vienen batallando durante muchos años para descubrir el patrimonio oculto de su marido. En este caso nosotros interpusimos una acción, logramos el éxito porque obtuvimos una medida cautelar muy fuerte. Sabíamos que el divorcio lo iban a entablar y estábamos esperando que nos corrieran traslados para contestar y oponer obviamente la incompetencia que venimos manifestando hace tiempo. Pero ella prefirió apartarse de algunos consejos que nosotros le sugerimos que eran en pos de su bienestar judicial. Entonces me parece que cuando el cliente se empieza a apartar de los consejos del abogado, entiendo que había que consensuar, por lo menos por parte mía, la renuncia. Después Mariana abrió una cuenta en Instagram, no fue contemporáneo. Y realmente no estoy de acuerdo con esos posteos porque, insisto, hay una prohibición de la jueza de debatirlos en forma pública. Claro, ella mostró pruebas. Pero él, insisto, venía bastante bien. Yo creo que esas cosas hay que debatirlas en sede jurisdiccional. Después de sentarse en el living de Susana, que todo el mundo dijo barbaridades, la trató de mentirosa, la trató de montones de cosas. Después cuando se ve que la justicia lo hace venir a él y lo hace ir a un hospital, como que todos nos quedamos como, bueno, algo de real tiene que haber, porque si no la justicia no lo va a hacer venir al hombre a que se haga el estudio y toda la cuestión. Digo, debe haber alguna veracidad. Y venía como encarlado. Y de hecho usted está contando que se juntaron para hablar de la división de bienes. Pero igualmente a ella no le alcanzó. ¿No es cierto? No, tal cual. La lectura es exactamente esa. Nosotros interponimos una acción que la jueza la resolvió en 72 horas. Una medida cautelar que hubo un antes y un después, que lo obligó a Claudio a venir a la Argentina, a sentarse a negociar. De hecho las propuestas que me hizo el doctor Burlando fueron sumamente superadas con respecto al ofrecimiento inicial que había sido cero. Fuimos avanzando en la estrategia y creo que Claudio se vio entre las cuerdas en un momento determinado. Pero Mariana pretendía en cierta forma que la justicia resolviera aún la cuestión patrimonial en forma más expeditiva. Pero convengamos que todavía ni se corrió traslado del divorcio. Yo traje a la mesa un patrimonio de Claudio que estaba oculto y que Mariana desconocía. Viajé a Dubái, viajé a Miami. Usted hizo un montón, doctor. Hubo una tarea muy ardua. Pero nosotros... Sí, perdón. No, usted dio un montón de pasos procesales y de defensa para ella. Ahora, ella igual en los posteos puso que usted trabaja para Burlando. No sé si lo leyó. Sí, lo vi. Eso no es real. Yo tengo en mi estudio. El doctor Burlando tiene el suyo. Yo, sí, por supuesto, que lo conozco a Fernando de la profesión. Tengo casi 30 años de profesión. Así como lo conozco a Fernando, conozco una infinidad de abogados. Algunos conocidos, otros no. Nunca oculté mi relación con Fernando porque ella lo sabía. Pero eso no implica que yo tenga una relación más allá de la amistad y cada uno defiende los intereses de su cliente. Más aún, cuando yo interpongo la medida cautelar, Fernando se entera, no solo de la interposición, sino se entera de la resolución después de que sale firmada. Así que... No, quería preguntarle... Yo creo que fue una... Sí, por favor. No, quería preguntarle cuánto influyó también en su decisión de renunciar la cercanía con su hijo, por lo pronto, el hijo de Mariana, con Alexander y también con ella, del doctor Chipola. No, en absoluto. Yo respeto a todos los colegas y Mariana tiene la libertad de contratar al profesional que ella desee. Sí, en su momento me consultó por unos chats que se hicieron públicos que un periodista colega de ustedes los publicó en un programa y me comentó que ella quería iniciar acciones por esos chats. Yo creo que era lateralizar las acciones, me parece que no le iban a sumar absolutamente nada y yo le dije que esas acciones nosotros entendíamos que no las íbamos a iniciar porque cualquier acción que uno inicie y que nosotros tenemos certeza que no van a prosperar, después le corren las costas del proceso. Entonces, creo que cuando uno va a iniciar un juicio o una denuncia hay que ser muy cauteloso e incluso yo ni a Mariana ni a ningún otro cliente le aconsejo que vayan a las redes sociales. Hay cuestiones que se tienen que debatir en el ámbito jurisdiccional. Por supuesto, es una persona pública y ustedes requieren de información y uno se la va dando sin violentar la confidencialidad que tiene que existir entre cliente y abogado. Dígame una cosa, ¿se puede poner un bozal de algún tipo? Alguien, un damnificado, sea usted, el propio Canigia, quien quiera. ¿Hay a nivel redes alguna legislación que le prohíba a ella dejar de publicar esas cosas? ¿De postearlas, como se dice? A ver, vamos a aclarar una cuestión. Bozal legal como término judicial no existe. Es una medida cautelar, usualmente llamada bozal legal. Sí, señor. Claudio Canigia interpuso una medida cautelar que le resolvieron favorablemente en función del antecedente de Mariana en el programa de Susana Jiménez. La contraparte notificó a todos los medios de esta resolución, pero a Mariana Ananis no. Es decir que para Mariana esa resolución hoy no es oponible, no está notificada. No se da por enterar. Ella puede seguir hablando, si así lo desea. No porque no se la notificaron todavía. Motivo por el cual, si la hubieran notificado, yo la hubiera apelado. Sin perjuicio de eso, me parece que Mariana es una mujer adulta, sabe las consecuencias cada vez que habla y dice algo en los medios. Pero yo supongo que tiene que ver obviamente con un entorno que le está asesorando. Yo no le hubiera aconsejado postear todo lo que posteó en Instagram en las últimas 72 horas, francamente. Me parece que le resta seriedad al reclamo, ¿no? Mimi. Pero usted cree que ella se llevó de alguien para postear o lo hizo porque es una mujer indomable y nadie puede con ella. Bueno, Mariana es una mujer con mucho carácter, fuerte. Ahora, si está influenciada, no lo puedo saber yo, francamente. Sí me sorprendió porque ella en las redes sociales, inclusive lo hablé yo con ella, no le gustaban. Hasta que le gustaron, doctor. Y sin embargo, ¿cómo? Hasta que le gustaron porque ahora está fascinada. ¿Quién la frena, no? ¿Quién la frena? Sí, yo no lo celebro, francamente, porque los reclamos judiciales que estábamos llevando a cabo eran serios. Ella había obtenido el éxito judicial. De hecho, logramos sentarlo a Claudio, lo logramos arrinconar jurídicamente hablando. Y sin embargo, me parece que estos posteos no le favorecen porque, sean verdad o no, me parece que tiene que ser debatido en el ámbito jurisdiccional. Tiene que discutirlo la justicia, me parece. Eso, postearlo antes en una red social, creo que, insisto, le resta seriedad al reclamo. Y es uno de los motivos por los cuales nosotros preferimos apartarnos de la representación letrada Mariana. Doctor, ¿cómo es la situación financiera de Mariana? Porque muchos hablan que quiere apurar un acuerdo. ¿Cómo está económicamente ella? A ver, se ve privada hoy de tener acceso a determinadas cuentas. Hay un patrimonio oculto, que yo lo vengo diciendo, que era lo que íbamos a conciliar. De hecho, yo a Mariana le aconsejé desde hace un tiempo que conciliáramos lo blanco, vamos a llamarlo de este módulo, que Claudio ponía arriba de la mesa, liquidar la sociedad conyugal y después seguir por el resto, lo que nosotros teníamos pruebas. Que de hecho, con el doctor Burlando, nos sentamos y me dijo, mirá, a partir de esta realidad, Claudio ofrece tal cosa. Me parecía que era equitativo lo que ofrecía, pero Mariana no quiso conciliarlo. Yo le propuse, Mariana, empecemos por esto y sigamos por el resto, va a llevar tiempo. ¿Y ella por qué no quiso? ¿Le pareció poco? Sí, sí, eso es una realidad. Pero, a ver, yo a veces creo que los acuerdos parciales favorecen a los acuerdos totales, ¿no? Me parece que a veces tratar de resolver el paquete en un solo acto a veces es complicado. Cuando hay actos durante 30 años o 28 años que se han ocultado patrimonio por parte de Claudio, me parece que resolverlo en 10 días es bastante complicado. Entonces, yo le propuse y le aconsejé hacer acuerdos parciales que me parece que eso va a llevar a poder arribar después a un acuerdo total, ¿no? Sin embargo, ella no tuvo intenciones de seguir en esa línea. Como tenemos muy poco tiempo, le voy a pedir a los chicos que quieren preguntar a nuestros compañeros, si usted pregunta si respuestas muy cortas, así las respondemos todas en forma rápida. ¿Sí, César? Doctor, recién usted dijo que la jueza había pedido que no se hiciera esto popular en las redes sociales. ¿Usted qué considera que la jueza va a tomar a partir de la apertura de la cuenta de Instagram de Mariana? Bueno, puede tomar recaudo, certificar los posteos y eventualmente puede llevar a que haya un apercibimiento en función de esto, ¿no? Yo creo que... No sé la jueza si está al tanto de las publicaciones, pero si lo están puede haber un apercibimiento, sin lugar a dudas. Doctor, ¿le pidió a usted, Mariana, una estrategia más agresiva para terminar el papeleo de una sola vez? No, no, la estrategia fue agresiva. Fueron tres meses de trabajo previo, investigaciones. De hecho, yo viajé a Dubai, a Miami, en razón de esta causa. Y logramos que Claudio volviera de Brasil en forma intempestiva y con una medida cautelar muy fuerte con intervención del CDCOR. Realmente logramos arrinconar a Claudio. Fue una medida muy fuerte. De hecho, estábamos esperando que nos enviaran el traslado del divorcio para contestarlo y plantear la incompetencia. Cosa que hasta el día de hoy no ocurrió, ¿no? Doctor, lo interrumpo un segundito para preguntarle porque no me quedó clara la respuesta que usted le dio a Leo sobre la situación financiera de Mariana. Habló de lo que estaban pidiendo, pero no de cómo estaba ella hoy en día. ¿Tiene o no tiene plata? No, ella tiene una situación económica estable. Por supuesto, no tiene los ingresos que tenía al momento de estar en convivencia con Claudio. Eso es una realidad, ¿no? El que generaba ahí el dinero es Claudio Canigia. A partir de que, obviamente, tenía una madre, una esposa que cuidaba de sus hijos y lo hacía en debida forma. Pero sí, obviamente, Mariana tiene una situación económica estable, pero no con la solidez que tenía hace un año atrás. ¿A usted le pagó, doctor, ya? ¿O le dio plata? Nosotros, yo fui percibiendo honorarios en función de mi trabajo. Claro, con todo lo que viajó. Se fue a Dubái, a Miami, todo. Se ponga con lo que falta. Gracias, doctor Chippo. Te lo pido, Rodrigo, por favor. Doctor Raghani, perdón, que fallido. Justo el reemplazante, perdón. Doctor Raghani, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Les mando saludos. Gracias, saludos. A ver, un piso. Pobre, justo le dije el nombre. ¿Cómo sos? ¿Cómo sos, Lucía? Pero me lo hice a propósito. Ah, pero no es... Ahora, qué pesada es ella, ¿no? Porque si vos tenés un abogado, tenés que darle bola. Si no le da bola al abogado, ¿para qué tenés un abogado? Aparte, le consiguió que lo trajeran de acá, lo agarraron de los pelos, lo llevaron al hospital, le hicieron análisis y todo. Le quiere dar la mitad y ella no quiere. Ella pesada. No hay más acelerador.